Les pido que analicen el tema de los presupuestos con objetividad y con cabeza fría. Cataluña necesita sus presupuestos, o sea, llevamos demasiado tiempo de desinversión y tenemos los servicios públicos al límite, o sea, están los servicios de atención primaria, de salud, los hospitales, las escuelas, con falta de personal básico. Están los servicios públicos, el transporte público, necesitamos el acuerdo de presupuestos para poder congelar tarifas, necesitamos que se reúnen los alquileres para que nos permitan a los ayuntamientos limitar los alquileres abusivos. Necesitamos ese salario mínimo, esa subida histórica, 900 euros, las ayudas a las dependencias. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona está, desde hace mucho tiempo, supliendo la Generalitat en muchas cosas que tendría que cubrir la Generalitat y que no llega. Por lo tanto, yo creo que quien tiene responsabilidades de gobierno tiene que pensar en todo. Evidentemente, los partidos independentistas tienen derecho a denunciar la situación de excepcionalidad y la gravedad de esas penas que pide Fiscalía y la prisión preventiva. Y además, yo estoy de acuerdo que es una acusación infundada porque no ha habido violencia y no hay rebelión. Pero dicho esto, al mismo tiempo, los partidos independentistas son responsables del gobierno de Cataluña, del gobierno de todos los catalanes. Y ahora mismo tenemos los servicios públicos al límite. Yo pido que, por favor, superemos esa situación de dificultad objetiva que hay, porque en Cataluña hay una situación de excepcionalidad, pero que tengamos cabeza fría, mirada larga y que quien tiene responsabilidades de gobierno se debe hacer el máximo esfuerzo para hacer lo mejor para el conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido, yo creo que tanto Cataluña como el conjunto del Estado, la ciudadanía se merece esos presupuestos sociales que ahora, insisto, son urgentes.